Poncho de Nigris y Pato Zambrano pasaron por La Tigresa y no les dejó ni el saludo en su herencia. Entre bienes inmuebles, joyas, arte y demás pertenencias, Irma Serrano La Tigresa tenía una fortuna que se calcula en unos 700 millones de pesos. Los ex Vicks Brothers, Pato Zambrano y Poncho de Nigris sabían del poder de la actriz y por ello se prestaron a fingir una relación amorosa con la también política. Al fallecimiento de Irma esperaban que sus nombres salieran a relucir en el testamento, sin embargo, ambos quedaron fuera. La partida de la empresaria teatral y actriz les dolió, pues aunque en vida le sacaron mucho dinero, sienten que los meses que le dedicaron fueron en balde y ahora están decepcionados de tanto sacrificio. Cada uno de ellos mostró su dolor como se les ocurrió. Dolor no por el fallecimiento de la actriz de la época de oro del cine mexicano, sino porque no recibirán nada de la herencia. Esperaban que les entregaran al menos una de sus propiedades, pues según Zambrano, ella le había prometido la casa de Acapulco. Pato Zambrano brincó a la fama tras aparecer en Big Brother en 2002. Para mantenerse vigente en la farándula inició un supuesto romance con la tigresa. Esto pese a ser 30 años menor que ella. Para sellar la relación, la intérprete de Lamartina le regaló un reloj Rolex, el cual según perteneció a otro de sus amantes, el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Dicha alhaja, quizá con un contenido histórico, la regaló el pato a un personaje identificado como el Buki, no Marco Antonio Solís, sino otro famoso desechable que entró a la casa de Big Brother y que también se le relacionó sentimentalmente con Zambrano. No obstante, ese no fue el único artículo que consiguió el pato de Irma, quien falleció a los 89 años de edad. También se supo de una casa que le compró a un precio mucho menor de lo estipulado en el mercado. Según pagó 10% de su valor, pero el regiomontano se escudó en que ese fue el precio que le dio la vedette. Tiempo después de haber terminado ese amorío, Doña Irma, por allá del 2005, dio a conocer que había demandado penalmente a Patricio Zambrano por el robo de varias pertenencias, muebles y obras de arte que, según la chiapaneca, encontró en casas de antigüedades de la zona rosa. Según el robo que le había cometido el ex Big Brother, ascendía a 1.4 millones de pesos de aquella época. Pese a los escándalos y descalificaciones que se propinaron ambas partes, el ahora político Patricio Zambrano esperaba recibir algo de herencia, pero la tigresa lo dejó fuera de su testamento. Con el ahora influencer Alfonso de Nigris, Irma Serrano vivió una situación similar. Una morío de un jovencito, pues él tenía poco más de 20 años, con una mujer madura, ya que ella tenía alrededor de 70 años. También a él le obsequió un reloj Rolex que pertenecía a otro expresidente y que, según, le devolvió unas semanas después. Mientras que Pato Zambrano se revuelca por el berrinche de no haber recibido nada de herencia por parte de Irma Serrano, Alfonso de Nigris usa su característico sarcasmo para lamerse las heridas. De Nigris subió a sus redes una camioneta de alta gama que, según, le había heredado la tigresa. Pero ninguno de los dos fue recordado en la última voluntad de la vedette, lo que lograron sacar en vida ya fue su ganancia.